Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El jueves primero se llevará a cabo en las instalaciones del Consejo Deliberante una charla sobre ley ovina organizada por la Subsecretaría de la Producción. Desde la Subsecretaría de Producción de Maipú estamos tratando de reflotar una activa actividad ganadera de la zona como es la producción ovina. Tendrá un marco de distintas acciones, como trabajar desde la parte de la instalación de un punto de faena el año que viene para la faena de lechones, corderos y porcinos y tratando de analizar que en el mercado hay una demanda existente muy fuerte de los partidos de la costa, inclusive de poblaciones que como Maipú ya tienen una cultura de consumo de la carne ovina y la demandan. Bueno, trabajar desde el otro lado de la parte de la oferta con una serie de herramientas que existen y que están a la mano de todo productor. También tratamos de fomentar este tipo de actividad para la gente joven que quiere desarrollarse en la parte de ganadería, ya que es una actividad que necesita poco capital y tiene un retorno de ese capital en muy corto plazo. O sea, una inversión se puede recuperar dentro del año de la producción de esta actividad. Y como se comienza con pequeños montos, también es ideal para jóvenes o para pequeños productores que quieren capitalizarse y poder ampliar el tema ganadero a nivel local. Bueno, dentro de estas políticas que se están realizando, mañana jueves a las 18 horas hemos invitado lo que es la famosa ley ovina, es un instrumento financiero y técnico para fomentar este tipo de actividad. El Congreso ha votado esta ley y esta ley genera y da créditos sin interés a 4 o 7 años de duración, depende si era retención o compra de vientres ovinos en el cual también existe una serie de herramientas técnicas para fomentar esta actividad. Como vemos que hay, por un lado, una herramienta que es financiera, sin costo financiero que es raro encontrar en estos momentos en el mercado. Como existe un mercado también que pide este tipo de mercadería y desde el municipio estamos tratando de cerrar esa cadena con un valor agregado local con una faena local también que quede mano de obra de trabajo y agregado valor es que consideramos que esta actividad tendremos que darle más fomento. Inclusive también estamos basando esto en que existe ya una historia previa de abuelos o padres de productores que han desarrollado en base a esta actividad. Antigualmente sería a partir de la lana, hoy está más enfocado a la parte de carne. Entonces, bueno, invitamos a que mañana se acerquen a quien interese o estén motivados en este tipo de producción futura y se acerquen a escuchar a estos técnicos que son especialistas en el tema y escuchar también cómo se puede acceder a este tipo de herramientas financieras. Quedan invitados mañana en el Honorable Consejo de Liberantes a las 18 horas, jueves primero. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022-68-421-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y se dé el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Lleva a Maipú dondequiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Carmen Morales, directora de la Escuela de Arte, Manuel Belgrano, nos comenta acerca de las actividades programadas para los próximos días y de los cierres anuales de talleres. Bienvenidos a la Escuela Municipal de Arte, Manuel Belgrano. Bueno, en este momento compartiendo una de las últimas clases de la profesora Florencia Spitia, la clase de dibujo y pintura a nivel niños. Y, bueno, la idea es encontrarnos en estos últimos días en la escuela en este sentido, ¿no es cierto? Compartiendo algo más que lo que se ha hecho durante todo el año, ¿no es cierto? Perfecto. Estamos cerrando ya los talleres el día domingo 27, a partir de las 18 horas, se abrió la muestra de la señora Silvia D'Artazó y de sus alumnas. Bueno, realmente con un marco de público muy importante y, bueno, la idea es mostrar en estos fines de ciclo escolar, mostrar las producciones. ¿En qué sentido? No en el sentido de que qué es lindo o qué es feo, sino en el sentido de que ha sido un proceso de trabajo que ha sido durante todo el año, que ha sido de menor a mayor y que ha movilizado internamente a las alumnas y, a su vez, a las profesoras. Esto es un ida y vuelta. El día 3 y 4 de diciembre vamos a tener, a partir de las 18 horas también, el cierre de los talleres de telar, tejido a dos agujas, porcelana en frío, platería, soguería, tejido a dos agujas y la señora Mariela Miranda va a estar cerrando también en ese día. La novedad de este año, que es el taller de mosaiquismo, también va a presentar sus obras el 3 y 4 de diciembre y, bueno, resta invitarlos a todos a que nos acompañen, a que vengan y observen qué cosas se pueden aprender a hacer en una escuela de arte como la que tenemos en Maipú, que realmente no hay en muchas localidades de la provincia. Entonces, un lugar, un espacio donde se aprenden a realizar manualidades, artesanías, de manera libre y de manera gratuita. Así que esa es la idea de las muestras finales, de las muestras de los talleres. Que todo el mundo vea que es capaz, si no en un sentido, en el otro. El que no puede pintar, bueno, puede trabajar con azulejos. El que no trabaja con azulejos puede trabajar, como en el caso del taller de Luis Ginepro, en el caso de escultura, que también va a estar presente el 3 y 4 de diciembre. Y el 5, estos pequeños que están compartiendo el picnic en el día de hoy, van a tener su muestra el día lunes 5 de ahora de diciembre, a partir de las 18 horas. La idea es que cuatro talleristas cierren en ese día, el profesor Agustín Soldati, la profesora Florencia Aspitia, con sus talleres de dibujo y pintura, y además Matías Larrea y Ramiro Rodríguez con lo que es música. Así que guitarra, guitarra y percusión vamos a tener aquí en el patio de la escuela, entonces, ese cierre. Esto va a ser el día lunes a partir de las 18 horas. Así que están especialmente invitados, todos, especialmente los familiares de estos chiquitos. Es muy importante el trabajo que todos los profesores, el trabajo de todos, pero Agustín Soldati este año ha trabajado con los pre-adolescentes, bueno, han armado bastidores, o sea, han empezado desde cero con una obra de pintura. Armaron los bastidores, entelaron, pintaron, y eso es lo que van a exponer ese lunes 5 de diciembre. Agradezco profundamente que se acerquen, que difundan las imágenes, y bueno, los esperamos a todos. ¿Sabías que el Hospital Municipal Doctor Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos, respetemos los horarios de visita. Sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes, 16 a 17 horas. Sábados, domingos y feriados, de 16 a 17 y 30 horas. Terapia intensiva de 11 a 11 y 30, y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Doctor Raúl Montalverne. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. El municipio de Maipú, conjuntamente con Amar, llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos. Amar es un grupo de gente amante de las mascotas, que busca ubicar a perros y gatos abandonados, en una familia que los adopte. Amar no es un refugio. ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva. Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos. La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento. Una perra castrada aumenta su expectativa de vida. No tiene celos, no ensucia ni escapa. Solicitar turnos en dirección de Bromatología, Madero 383, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto. ¡Vivamos Maipú juntos! El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. ¡Viví Maipú en Verde! Las obras de Maipú están en marcha. Se están haciendo tareas de bacheos y reparaciones en diversos puntos de la planta urbana de la ciudad. Nuestras calles están quedando más lindas y transitables. La repavimentación también se está realizando en varios cruces de calles, teniendo en cuenta la importancia de las intersecciones. Estos son puntos neurálgicos en materia de seguridad vial. Además, seguimos haciendo calles nuevas de hormigón, con recursos propios y personal municipal. Maipú está cada día mejor. Ingresá en maipú.gba.gov.ar y conoce todo lo que está en marcha en tu ciudad. ¡Vivamos Maipú juntos! Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias!